...que pongas un cero de más o de menos. No te preocupes, en cuanto al dinero yo no fallo. ¿Alguna otra cosa importante? Bueno, al final de la tarde, cuando el banco deje de atender al público, te tienes que quedar para cerrar las cuentas de tu caja. Esa parte no me gusta mucho. Bueno, es necesario. Tienes que hacer el arqueo de tu caja. En eso también debes tener mucho cuidado. No voy a hacer que en tu planilla de sierra aparezca una cantidad distinta a la que tienes en tu caja. No puedes equivocarte en eso. Entiendo. Eso es algo que hay que evitar a toda costa. Ay, pero estoy a dieta, Dolores. Ay, ustedes las muchachas no hacen más que inventar dietas y al final lo único que hacen es enfermarse. Con mi hija. Bueno. ¿Sabes, Dolores? Hablé con Daniela. Ayer me llamó. Ay, ¿en serio? ¿Y cómo está, hija? Bien. Creo que está feliz con sus nuevos amigos. ¿Con esos demonios? Si con ellos solamente va a conocer el mal. Bueno, yo la escuché bien. Claro, no pude hablar mucho con ella porque me llamó apurada. Está viajando. ¿Y dónde está? No lo sé. No me lo quiso decir. Ey, servicio. ¿Qué es lo que está haciendo? Este parece un buen lugar. Sí, está algo apartado. Además, acá vienen los autos y los camiones. Llenan sus tanques y dejan su efectivo. Primero que por la distancia, el administrador se tembora en recoger. Eso quiere decir que la bolsa está bien llena. Tú y Fausto, vayan a la administración. ¡Servicio! ¡Un momento! Sí, señor, diga. Llénelo. ¡Marcos! ¡Ya tengo el dinero! ¡Ladrones! Si te mueves, te mato. ¡Marcos! ¡Gárralo! ¡Marcos, no por favor! ¡Marcos, ¿qué estás haciendo? ¡Cállate! ¡Marcos, no por favor, Marcos! ¿Qué estás haciendo? No vuelvas a llevarme a la contraria. ¿Oíste? ¡Te lo advierto, Daniela! Que sea la última vez que te metes en mi camino. Si vuelve a suceder, te va a pesar. Te pasaste, mamá. La comida estuvo extraordinaria. Ya me había cansado de comer galletas con papas fritas. Papas fritas con galletas. Me tenías de haber abandonado. Hijo, tenía que estar con tu padre. Bueno, ya que lo mencionas, ¿cómo están las cosas entre ustedes dos? Me imagino que después de todo lo que ha sufrido el viejo, no seguirás molesta con él, ¿no? Están cada vez peor. Pero, ¿sabes qué? Eso es algo que no pienso discutir contigo. Ay, Leito, ¿sabes? Solo te tengo a ti, hijo. Tú eres mi esperanza de que mi vida y todos mis sacrificios no hayan sido en vano, hijo. Pero, pero, no te entiendo, mamá. ¿Por qué me dices eso? Yo sé por qué lo digo. No te preocupes. Ay, Diego, siéntate.